Vivo en un sueño, despierto, prendo mi leño Las calles siguen sin dueño y me empeño Por darle duro, vivir y escribir Sin miedo a morir, total, a todos nos llega Para unos un juego verbal, para otros un juego que quema Todos son niños jugando a ser grandes Todos son niños jugando a ser grandes Antes de estar en la tele y el radio Yo era ese vago tatuado Sentado en la esquina del barrio Tomando y quemando Soy ese amigo al que tus padres odian Por como se viste y por como se porta Yo sé que no importa Porque como tú Doy la vida por mi flota Así que cabrones Mejor cierro la boca Solo son niños jugando a ser grandes Solo son niños jugando a ser grandes Mucho público al que tus padres odian Mujeres gritando, rompiendo escenarios Fumando de a diario en el barrio Vuelve al Chile, sí Pero debes de entender que este MC tiene un pasado Y en eso está respaldado Así que es en serio cuando hablo Somos niños jugando a ser ganas 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 Somos niños jugando a ser ganas